Música Ciudad de México, en el Estado de México, elementos de la Policía Federal detuvieron a Jesús N., integrante de una organización criminal relacionada con una emboscada a elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Guerrero ocurrida en junio de 2017, luego de los trabajos desarrollados por la División de Inteligencia de la Policía Federal, se logró ubicar a Jesús quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Imagen ilustrativa Foto, cortesía SSP Con la información recabada se desplegó un operativo en las inmediaciones de Coacalco, Estado de México, donde fue detenido Jesús N., a quien le fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, informó la dependencia. Imagen ilustrativa Foto, cortesía De acuerdo con la información obtenida, Jesús N. pertenece a un grupo dedicado al secuestro, extorsión, homicidio y distribución de droga. Además, participó en la emboscada El Agavia, municipio San Miguel Totoloapan. Para dar seguimiento a las investigaciones, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, agregó la Comisión Nacional de Seguridad en un comunicado, esta nota incluye información de, el universal en esta nota, guerrero emboscada detenido oficial caído. ¡Gracias! ¡Gracias!